Dentro del plan de reforestación que estamos llevando a cabo en la Subsecretaría de Ambiente, decidimos hoy, por la visita del Ministro y porque veníamos llegando con los números, plantar el árbol número 1000 acá en la Plaza Independencia. Hemos plantado en todos los cuadrantes de la ciudad. La idea es ahora, aparte de mostrar que se viene realizando el plan, es mostrar también que vamos a empezar a identificar a los árboles emblemáticos de la ciudad con el código QR, como van a ver que está puesto ahí en el árbol, donde el vecino va a acceder a la información básica del árbol, qué especie es, cuál es su estado de desfloración, cuáles son sus características anuales y también quién fue el que lo plantó. Dentro de los árboles emblemáticos que hay en la ciudad, tenemos varios instalados en la Plaza Centenario y varios acá, que los vecinos van a tener acceso a esa información. Y esto lo empezamos después que arrancó la pandemia, allá por mayo empezamos a trabajar y bueno, con todas las dificultades que tuvimos por el acceso a los viveros y todo, venimos retrasando en lo que teníamos planificado, pero hemos logrado un número más que importante y lo queremos festejar hoy que viene el Ministro de Salud de Villamaría. Los árboles tienen un rol fundamental, necesitamos sí o sí a los árboles porque son los que nos ayudan a disminuir un poco las consecuencias del cambio climático, nos ayudan en el control del consumo energético y tienen muchísimas funciones ambientales, muchos beneficios para los vecinos, todos entendemos y sabemos que son los únicos productores de oxígeno que tiene el planeta y como hemos visto se nos han quemado prácticamente la mayor cantidad de bosque nativo de las sierras, con lo cual es algo realmente preocupante y bueno, tenemos hoy en día que empezar a cuidar nuestro bosque urbano, los árboles que tenemos dentro del ejido urbano y por eso desde esta gestión se empezó con lo que es el relevamiento de arbolados, se empezó a contabilizar, a saber cuántos árboles hay, en qué estado están y ahora avanzamos a una segunda etapa que es hacer una identificación de cada una de las especies.